Materializar la memoria es un concepto que inició en Francia y que se ha replicado en muchos países del mundo, incluido México. La doctora Verónica Zárate Doscano explicó que para materializar la historia se puede hacer uso de un lugar donde aconteció un hecho histórico y colocar ahí un objeto personal de un héroe o una estatua. Cuando Porfirio Díaz asumió el poder, él tenía una idea de convertir el Paseo de la Reforma en un libro abierto de la historia. Él estaba siguiendo un poco la tendencia urbanística de Francia. Entonces él, junto con un grupo de intelectuales, idearon este Paseo de la Reforma, que ya se había construido antes, para que fuera un libro abierto de la historia y en forma cronológica el paseante pudiera ir recorriendo las etapas de la historia. Entonces empezaba del centro hacia el castillo de Chapultepec, que entonces era la sede del presidente. El primer monumento que tenemos es el de Cristóbal Colón, que nos habla del encuentro de los mundos. La siguiente glorieta es Cuauhtémoc, el momento de la conquista del encuentro de españoles e indios. El siguiente monumento tendría que ser a la época colonial y nunca hubo un acuerdo de qué poner que fuera representativo. Y pusieron una palmera, tenemos una palmera ahí. El siguiente monumento es el de la Independencia, que se inauguró durante las fiestas del centenario. Después tendría que seguir la Reforma o tendría que seguir Juárez, pero ya no se continuó con este proyecto, sino que el hemiciclo a Juárez se puso en la Alameda. Pero el paseo de la Reforma se fueron poniendo después, al finalizar el paseo, lo que conocemos como los espárragos, el monumento a los niños héroes, y está la Diana Cazadora. Yo creo que mucha gente ya está tan acostumbrada a verlas, que no les presta atención. A lo mejor se quedan de ver abajo del que está con el dedo así. ¿Y quién es el que está con el dedo así? El que está pidiendo el taxi. No, no está pidiendo el taxi. Es Guillermo Prieto, que está señalando, los valientes no asesinan. El monumento a Colón, durante las fiestas del quinto centenario o del 12 de octubre, cuando el momento de descubrimiento, lo tienen que cubrir. Lo han llegado a cubrir de bolsas de plástico negras para que no lleguen a grafitearlo. Y sin embargo, hoy, si usted se fija, el pedestal está grafiteado, la imagen está grafiteada. ¿Por qué? Los grupos indigenistas que están en contra del encuentro de los mundos y tal, pues los lastiman. A Huautemoc hubo un proyecto de remodelación, quedó muy bien la estatua, lo movieron un poco despacio, y a ese lo respetan un poco más. La Estela de Luz, ese es un monumento que representa aquí. No es un monumento, se supone que era para conmemorar la independencia, pero no tiene el significado. En cambio, el que le llaman el antimonumento, el 43, que está enfrente de estos dos personajes al inicio de Reforma, pues ese ha adquirido un significado especial porque fue puesto por el pueblo, por los padres de los chicos de Ayotzinapa, a diferencia de las otras estatuas que son puestas desde el gobierno. Son proyectos desde arriba que se materializan y estos son propuestas desde abajo que la gente a veces les ata un significado mayor.